FVTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus modeladores y sus invitados. Este programa es presentado por Armandeus, International Hair Salon and Spa USA's Office Furniture, soluciones integrales para espacios de trabajo Armandeus, International Hair Salon and Spa Y además pueden chismear con nosotros desde el estudio, nuestro querido Willy Martín ya está activo con la sección Hashtag Chic Hashtag Chic Gracias Kerli, feliz tarde para ti y para todos en casa. Llegó el viernes y vine cargado de noticias virales, todo lo que se ha hecho a tendencia en las redes sociales. La tengo aquí en mi teléfono para compartirlo con todos ustedes. ¿Cómo has pasado esta semana Kerli? La he pasado es muy activa y además que los artistas han estado activos en las redes sociales y déjame decirte Willy que esta semana has hecho un excelente trabajo indagando en las cuentas de los famosos. Es así y por eso comienzo desde ya con uno de los consentidos de Hashtag Chic, se trata de Maluma. Pues al fin Maluma estrenó el tan anunciado video de su canción Mala Mía. Como dice Willy, así mismo. Y el lanzamiento lo hizo de una forma bastante particular. Fíjate que él subió un video con diferentes situaciones de comedia en su Instagram. Vamos a ver este primer video. Mala Mía Como él mismo dice en sus redes, hoy le decimos al mundo Mala Mía a romper. Eso significa a romper en récord de vistas, de seguidores, de me gustas en las redes sociales. Es que sabes que me gusta ahora cómo han cambiado las cosas porque recuerdo que hace muchos años era hacer el lanzamiento o el tema promocional, que la disquera lo hiciera, que uno compraba el disco de sus artistas favoritos. Ahora no, ahora hacen challenge antes de que salga la canción, van lanzando como extractos en las redes sociales. Así que Willy, cuando ya la canción está en el mercado, ya no la sabemos, la bailamos todo. Es por eso que se hacen un éxito tan rápido y se vuelven virales. Y en el caso de este tema, él tiene ya varias semanas, o por no decir, yo creo que hasta un par de meses anunciando la canción. Ya uno se la sabía. En el avión montó videos con la canción. Y la foto promocional, donde se ve con todas esas chicas guapísimas y hermosísimas, también se volvió viral. Y pasa algo que la gente, ahí la tenemos ahorita en pantalla, esa imagen ha causado mucha polémica porque lo están tildando de machista. Y dicen que con esta imagen Maluma está como que violentando el género femenino, diciendo que él puede tener todas las mujeres que quiera, que los hombres tienen derecho a tener muchas mujeres. Y se han creado muchísimas polémicas y discusiones en las redes sociales gracias a esta foto promocional. Pero ¿quién entiende a la gente? Si sale afeminado en las redes sociales, entonces están cuestionando su sexualidad. Dicen que es gay. Si sale con muchas mujeres, entonces es machista porque las tiene como en oferta. Bueno, a lo mejor con esta foto está tratando... Entonces que se casa, que tenga hijos y que haga su vida ya para que la gente deje de hablar. Bueno, pero a lo mejor con esta foto es lo que quiere decir. Yo puedo con todas, así que dejen de decir que yo soy gay. ¿Y cuántas son? 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y qué dirá la Natalia de esa foto? No sé, yo creo que la voy a llamar y te tengo la respuesta en un próximo programa. Ay, tú tienes el teléfono, Natalia. Mira que ellos se conocieron el videoclip de Felice los Cuatro. Bueno, entonces no sabemos si Maluma pone aquí y está picando ya otra. Exacto, y terminan felices los 10 porque creo que hay 10 mujeres en la foto de los 44. Pero mira, Kerli, hablando de colombianos, te cuento que Shakira continúa en su gira El Dorado Tour y la próxima semana llega aquí a Miami. ¿Ya tienes los tickets para verlos? No los tengo, pero estoy reuniendo. Bueno, te cuento que esta la cantante... ¿Me invitas? Sí, sí, sí. Pero tengo un video que montó Shakira en uno de sus ensayos. La barranquillera dice, seguimos ensayando hasta en los días libres. Vamos a ver este video. La barranquillera dice, seguimos ensayando hasta en los días libres. Hasta en los días libres ensayamos, dice Shakira. Y lo que veo es que tiene como buena química con todos los integrantes, ¿no? De la banda, toda la gente que forma parte de este show. En primera fila voy a estar cuando se me recibe aquí. Ya compraste la entrada, Willy, y no me invitaste. Y eso que yo te invité al concierto de Silvestre de Angón. Yo esa la conseguí gracias a unos contactos que tengo. La misma Shakira me invitó a su concierto. Ay, Willy, mira que ahora como se va a Nueva York el lunes, entonces ahora él está con el jet set. Bueno, me disculpo de antemano porque voy a estar unos días ausente de la pantalla, pero voy a cubrir una pauta súper especial. ¿A quién le pidió permiso a usted? A mi jefa, directamente. Y ahora te cuento otra cosa viral y se trata nada más y nada menos que de la cantante española Shaila Durcal, quien es hija de la inmortal Rocío Durcal. Ella publicó un comunicado en su Instagram en el que anuncia que tuvo un accidente y lo leo textual. Quiero comunicarles que no estoy pasando por el mejor momento. Hace unos días sufrí un accidente que tuve, el cual me hizo perder parte de mi dedo índice derecho. Solo puedo rezar y superar estos momentos traumáticos. Siempre al lado de mi familia y con vuestro apoyo infinito. ¡Guau! ¡Qué fuerte! ¿Qué accidente tuvo? No especifica, ¿no? No especifica cuál fue el accidente. No dio mayores detalles sobre esto. Pero no creo que haya sido en la cocina, por ejemplo. Me imagino que habrá sido un accidente automovilístico o algo así, o con alguna maquinaria. La verdad no lo sabemos, pero qué lamentable. Sí, bueno, perder parte del dedo índice. Creo que es como una marca que lo va a recordar siempre y lo siento mucho y esperamos que se recupere muy pronto y que pueda volver a los escenarios. Así es. Una mujer tan bella, ¿no? Sí, y tan talentosa, tan talentosa como su madre. Yo tuve una oportunidad de conocerla en un vuelo. La tuve muy cerquita en el avión y es guapísima. Y es igual a su madre, ¿no? Bueno, a la mamá no la conocí. Bueno, pero uno creció viendo a la mamá no con su música. Sí, sí, el parecido es innegable. Pero te cuento otra cosa viral en las redes y sigue de moda el Zoom Challenge. No sé si se acuerdan en casa que les he estado hablando esta semana de este reto donde la gente la jalan por los pies. Bueno, en este reto lo hacen como si estuviesen en un carro y luego otra persona los tira de los pies para avanzar. Pues hoy le tenemos algunos de los casos en los que el Zoom Challenge salió mal. Y con este video sé que nos vamos a divertir un buen rato este viernes. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál fue tu favorito, Willy? Bueno, favorito no, pero me dio muchísima risa el del Niñito Chiquito, que es cruel, pero que se pegó muy duro y no pude evitar reír. A mí me encantó el de la peluca. Por eso es que esas son las razones por las que no debemos hacer el Zoom Challenge. Hacemos una pausa y Willy sigue con nosotros en el estudio. Recuerden que hoy tendremos también con nosotros compartiendo a nuestra querida Rumi Olivo, que es nuestro orgullo EBTB de la semana. Y también María Conchita Alonso. Una noche de copas, una noche loca. Nos vamos a comerciales y ya venimos. Chau.